de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota cuatro, segunda balota ocho, tercera balota ocho, cuarta balota cuatro, número de la serie cero cincuenta y cinco es el número de la serie. Confirmamos, siendo exactamente las diez y cincuenta y siete de la noche, el número del premio mayor cuarenta y ocho ochenta y cuatro de la serie cero cincuenta y cinco. Despachado a la ciudad de Neiva.